Para las festividades de fin de año que se avecinan, debe tener en cuenta que el Código de Policía aumentó medidas para el control de riñas, que son las alteraciones al orden público más frecuentes en Antioquia. Se van a hacer controles con el ánimo de evitar que se porten armas blancas o armas de fuego y el control en los establecimientos públicos para que no ingresen menores, así como el control de la pólvora. La policía articuló un grupo interdisciplinario con las diferentes alcaldías para que en cada municipio se implementen sonómetros y así controlar los índices de ruido. Tan pronto tengamos el motivo de policía salimos a atenderlo y nos apoyamos con la administración municipal para que con el sonómetro podamos identificar los grados de decibeles y aquellos que superen lo establecido en la norma se les procede a aplicar el comparendo por infracción al Código Nacional de Policía. En lo que va a corrido de diciembre, en todo el departamento se han impuesto alrededor de 100 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.